Hey, buenas a todos, bienvenidos al Hearthsoferon 4, soy Shadow, continuamos la campaña con Alemania, en el capítulo pasado tuvimos varios problemas en Inglaterra, hubo bastantes desembarcos y también le declaramos la guerra a España, la cual de momento no ha salido como yo pensaba, perdimos 4 divisiones de Panzers a causa de nuestro avance tan agresivo, pero bueno, nuestra estrategia no es durar mucho tiempo en guerra, porque obviamente eso nos desgastaría y nos acabarían, ya de hecho el combustible está en 159. Y los tanques pues tenemos menos 2500, hay que terminar con esta guerra española cuanto antes, y también voy a asegurarme de capturar estas pequeñas islas, que es de donde yo creo que los británicos están haciendo sus invasiones navales, entonces voy a poner manos a la obra inmediatamente, muy bien, ustedes hagan la invasión aquí inmediatamente, ahora acá en el norte también. Vamos a poner esas órdenes, voy a poner también a la marina que apoye, ok, ustedes también protegen este mar, por fortuna la Royal Navy no parece estar presente, eso nos va a favorecer, voy a activar las órdenes para que se ejecuten en cuanto puedan. Voy a también quitar todo esto, y lo que sí voy a hacer es elegir una nueva tecnología. Podemos investigar compañía de mantenimiento o hospitales, podría ser. Vamos a investigar mejor el siguiente casa, el número 3. Y también a poder producir más tanques. Bueno, de hecho ya estamos al límite. Pues hagamos una nueva línea de producción, no hay problema. ¿Dónde están? Aquí, tanque, velocidad. Muy bien, con eso tiene para un buen rato. Ahora, voy a llevar a mis Panzers. Hay que movernos hacia Madrid lo antes posible. También a los demás puntos de victoria. Hacia Valencia ya vamos a entrar, entonces. Eso está perfecto. También Barcelona ya cayó. Supongo que es cuestión de tiempo solamente. A ver, ustedes vayan hacia Murcia y luego hacia Alicante. Cayendo Madrid. Ahora, ¿dónde está la capital? En Sevilla. Muy bien, ustedes manejen hasta Sevilla. Ustedes también manejen para acá. Vamos a ir cortando el avance de los españoles. Mejor vas a manejar en paralelo, por si acaso llegan a cortar los suministros. Uno de ustedes también vaya así a Sevilla. Pase por Córdoba y luego a la ciudad. Ahora, ¿cuánto le falta a España? 62%. Capturar unas cuantas ciudades más debería ser suficiente. Acá ven con esas divisiones, no las roden. Muy bien, llegamos así a Sevilla. Ahora, la capital está en Bilbao. Bueno, está bastante lejos. También es cierto, estoy en guerra con Portugal. Pudiera empezar a acabar con los portugueses. Tomar estas ciudades y llegar hacia Lisboa. Ahora tú captura Córdoba. Tú ve a Granada. Málaga. Tú ven para acá. Esta división, pues, que vaya así a Salamanca. Y tú cruza por aquí. Bueno, están replegándose un poco los españoles. Vamos a meterle velocidad. Hay que movernos rápidamente. Ve así a Málaga tú también. Portugueses no he visto de momento muchos. De hecho, aquí encontramos la primera división portuguesa. Ah, y es cierto, acá hay otra. No me había dado cuenta de eso. Muy bien, Salamanca ya cayó. Veamos, España está a un 84. Todavía falta. Bueno, tenemos que derrotar esta división. Voy a ver si ya Rommel tiene un rasgo. Todavía no. Refinamiento de petróleo. Excelente. Ahora, ya que esa división no pudo llegar hacia Lisboa, tú sí lo vas a hacer. Creo que lo industrial ya está terminado. Pudiéramos investigar radar. O mejoras para la marina. Bueno, la verdad, la marina no me preocupa tanto. Vamos a mejorar el siguiente estuca. Hay que seguir manejando hacia Portugal. Que de hecho ya nos acaban de detener. Y los españoles, los españoles ya están cerrando el cerco. A ver, ustedes derroten esas divisiones que están ahí. A ver, me voy a tomar esta provincia. Aprovechando que no hay nadie. Después ustedes ataquen en Pamplona. Para movernos hacia Bilbao. Ustedes, retírense. Aquí hay que seguir cortando a estas tropas. Vamos a acabar con estas que están aquí. Otro espacio para investigación. Vamos a continuar con el bombardero naval. Por cierto, ¿cómo van los desembarcos en el norte? Todavía faltan unos cuantos días. Aquí hay divisiones estadounidenses. Estoy en guerra con Estados Unidos. Ah, sí, sí estoy. Ya ni me acordaba. Por cierto, ¿cuántas bajas tienen? Les hemos hecho ya dos millones. Ok, nada mal. Luego voy a tener que arreglar eso. Pero primero España. Bueno, Málaga creo que no va a poder caer. A ver, ustedes se atacan en esa división. No parece ser buena idea. Vayamos hacia Gibraltar directamente. Capturemos todo esto. Muy bien, esto era lo que quería. Una buena abertura. Ahora sí, vámonos hacia Burgos. Y desde Burgos, directo hacia Bilbao. La queda de Gibraltar. También tú vas a correr hacia Bilbao inmediatamente. Rayos, ya volvieron a detenernos. Eso sí, acabo de darme cuenta que ya capturamos Lisboa. A ver, detengan esas divisiones. Y vamos a pasear por todo Portugal. ¿Cuántos tanques negativos? Tengo menos 8000. Tengo que ponerle un fin a esta guerra cuanto antes. Por fortuna estoy produciendo bastantes tanques. Ya creo que estoy produciendo 100 al día. Vamos, vamos. Tiene que caer Pamplona. Muy bien, ha caído Pamplona. Ahora giren hacia Bilbao. Y, maldita sea, los estadounidenses y sus desembarcos. ¡Cómo los odio! Bueno, ahorita me encargo de eso. Fuerzas expedicionales de Italia. Bueno, voy a aceptar 50 divisiones. Y la verdad ya me están dando ganas de llamarlos a la guerra porque si no... Bueno, ¿qué tanto daño pudiera hacer Italia? De hecho, ya están en la guerra. Ok, no me había dado cuenta de eso. Ya están en combate. A ver, tenemos que acabar con todas estas bolsas. Nos están deteniendo muchos recursos. Ahora tú muévete para acá. Por cierto, una cosa. La superioridad aérea, bastante mal. Voy a traer casas. Ahora aquí tengo 500 casas y 500 estucas. Vengan para acá. Los voy a repartir a este aeropuerto. Y ayuden para combatir en los cielos españoles. Quiero tener esa ventaja, por lo menos. De momento, ahorita voy a acabar con estos estadounidenses en cuanto pueda. Ahora, aquí ya dejaron desprotegido. Vamos hacia Bilbao. Bueno, ya volvieron a cubrir el frente. Vamos hacia Porto. Bueno, encuentro divisiones tras divisiones. Fuerzas expedicionarias de Bulgaria. Les acepto. Rayos, ¿por qué España no se rinde todavía? Han vuelto a liberar Sevilla. Vamos a tomar Sevilla. También Cádiz. Tú regresas a Gibraltar antes de que tomen la ciudad. Bueno, ya la tomaron. ¿Cuánto está España? Todavía le falta. A ver, ustedes ataquen. Vamos a hacer un rodeo. Ataquen todos esta división. Vamos a dejar rodeadas a todas estas tropas de una vez para acabar con ellas. Muy bien, ahora sí parece que ya podemos cruzar hacia Bilbao directamente. Espero que con eso España ya se rinda. Porque video se está haciendo complicado y ahora ya tenemos también este problema. Que de hecho los italianos ya están viniendo. Bueno, al final le voy a dar un uso a las tropas italianas después de todo. Van a servir como carne de cañón. Muy bien, Bilbao cae. España 100%, excelente. Adiós a los españoles. Y ahora sí me puedo concentrar en Portugal. A ver, vamos a tomar a todas las divisiones de Guderian. Que por cierto hemos sufrido muchísimas bajas. Pero pues es el peligro de esta estrategia. Si quisiera... A ver, voy a poner todos los tanques en un solo mando. Se los voy a dar a Guderian. Lo siento, pero acabamos de dejar desempleado a Rommel. Ahora vayan directo a Porto. Cayendo Porto debería de rendirse Portugal. Ah no, 94. Todavía les queda algo. Bueno, vamos hacia Guarda. Simple y sencillo. Ustedes también avancen aquí. Ahora sí, ya Portugal se ha rendido. Por fin. Voy a ver algo. Quiero checar las construcciones. Hay bastante que reparar. Yo creo que me voy a poner de momento el... Enfoque de reparación. Vamos a reparar lo que tenemos, la industria. Y después cambiamos a la de entrenar a nuestras tropas más rápido. Ustedes vengan para acá. Por cierto, en Inglaterra. Todo bien. A ver, voy a asignar estas divisiones aquí. Muy bien. Ahora sí, ya se va a hacer ese desembarco. Todos capturan esto. También esta provincia. Muy bien. Y ahora sí, vamos a acabar con los estadounidenses que acaban de desembarcar en la costa. Hay que movernos rápido. Ahora, aquí esta división tiene poca organización. Ya encontré por dónde vamos a cruzar. Y vamos hacia Barcelona directamente. Hay que quitarles el puerto. Muy bien. Hacemos un muy buen rodeo. Solo hay que esperar a que se vayan desgastando. Incluso aquí hay una división de tanques pesados. Vamos a irlos desgastando. Vamos también aquí atacando esta división que está bastante débil. Tengo que desembarcar también en Mallorca. Ahora, fábricas disponibles. Vamos a seguir produciendo fábricas militares por toda Alemania. La reparación ya casi ha terminado. Entonces voy a cambiar el enfoque. Producción naval, aérea, resistencia a la ocupación. Eso pudiera venir bien también. ¿Qué tal estamos con la resistencia? Bueno, está subiendo. Y más ahora que capturamos España. Entonces voy a poner eso. Vamos a tratar de mitigar un poco la resistencia enemiga. Y ahorita voy a arreglar lo de los agentes. Y también las divisiones que van a estar a cargo de custodiar nuestros territorios. Ustedes también, ataquen aquí. Corremos a los últimos americanos que quedan. Perfecto. Y con eso queda todo limpio, toda España. Aunque estoy seguro que pronto va a haber más desembarcos. De eso no hay ninguna duda. Me aseguraré de estar listo para cuando eso ocurra. Radares. Vamos a investigar el reactor nuclear. Me gustaría tener armas nucleares antes que los aliados. Más fábricas militares. Como siempre, produciendo más tanques. Aquí ya producimos 100. Y en el de abajo, 9 al día. Entonces estamos produciendo casi 110 tanques por día. Tenemos un déficit de 10 mil. Y sigue subiendo, pero no va a tardar en que lo arreglemos. Invasión naval en Escocia. Y en el sur de Inglaterra. Supongo que es a causa de esta provincia. Aquí esta pequeña islita. Voy a tomar estas divisiones. Y las voy a asignar a esta orden. El problema es que hay muchísimas divisiones aquí. Y mis tanques no sirven para tomar puertos. A ver, por cierto. Creo que aquí todavía hay resistencia enemiga. Se supone que este desembarco ya lo había hecho. En efecto, están 4 divisiones. Y 2 en reserva son 6. Aquí hay 5 divisiones. Y 6 en reserva son 11. Bueno, voy a necesitar la bomba atómica para eso. Investigaciones. Bueno, en opciones. Pues no hay nada bueno para elegir. El gabinete ya está todo completado. Lo que voy a hacer es crear mi brigada de... Ah, ya la tengo aquí de la policía militar. Voy a quitarle una más de caballería. Y veamos. Carros. 1.800. Vamos a poner más carros blindados. Territorios ocupados. Y vamos a cambiar todos por... Caballería. La caballería siempre es mejor contra los partizanos. Y yo creo que en todo lo vamos a poner policía secreta. Vamos a tratar de acabar con esos molestos partizanos enemigos. Vamos a ver nuestros espías. Bueno, en Alemania hay muchísima presencia enemiga. Pero no los logro capturar. Vamos a mejorar. Ah, de hecho ya la defensa pasiva está a lo máximo. Bueno, vamos a hacer ahora técnicas de interrogación. ¿Puedo convertirme en un maestro espía? Así es, vamos a hacerlo. Ahora, solo estoy esperando a que desembarquen. Bueno, en fin. Mientras sigamos protegiendo los puertos, no debería de haber mucho problema. Ya que hasta que no tenga bombas atómicas, no creo poder tomar esas islas. Mientras todavía haya muchos enemigos. Vamos a hacer la misma orden de guardar los puertos. Muy bien, cuiden todos los puertos de Inglaterra. Voy a empezar a hacer lo mismo con los de España. Ahora otro puerto. Ah, sí, aquí. Creo que esos son todos, ¿verdad? Parece que sí. Vamos a darle a Von Meinstein. El rasgo de experto en Panzers. Y también a Guderian. Vamos a ver si ya tiene algo. Todavía no. Ahora, ¿cómo vamos con los Panzers? 8300. Y los carros blindados también están en negativo. Voy a bajar un poco la producción de Stukas. También de Casas. Y se lo voy a asignar a los carros blindados. Creo que también la de los tanques. La voy a bajar al menos aquí un poco. En lo que cubrimos la demanda. Muy bien, acciones de interrogación. De interrogamiento. Técnicas. Ahora. Vamos a investigar la tinta invisible. Y obviamente a seguir produciendo más fábricas militares. Ahora las voy a poner por Francia. Y por Polonia también. Listo. Con eso debería estar ocupado bastante tiempo la industria civil. Ahora, también tengo que cuidarme de la Unión Soviética. Pero primero necesito acabar con los aliados. No sé cuántas divisiones haya en Mallorca. Parece ser que hay varias. Veo que están cruzando buques. Y el problema es que mientras estén defendidas. Nosotros no las podemos conquistar. Porque los tanques no son muy buenos para desembarcos. Pero, eso es cierto. Puedo investigar los tanques anfibios. Vamos a investigarlos. Voy a reclutar otro agente. Adam Tyler. De hecho, este es bastante bueno. Adam, a ti te voy a poner a luchar contra la resistencia. Aquí, en el norte de España. Estas divisiones ya están listas para desplegarse. Vamos a desplegarse. Vamos a desplegarlas en Alemania. Voy a ponerle otra más a Guderian. Y las 13 que sobran, se las voy a volver a encargar al buen Erwin Rommel. Aquí está. Vamos a volver a contratarlo. Fábricas civiles disponibles. Un poco más en vehículos blindados. En carros. Y lo demás va a tanques. Por cierto, en tanques ya son menos 793. También está subiendo el combustible. Nuestras reservas. Y otra vez al buen Erwin Rommel. Vamos a ponerle la división fantasma. Sigo esperando los desembarcos que todavía no han hecho. Supongo que gracias a que tenemos a nuestra flota. Se están conteniendo un poco. Y bueno, ya nos estamos acabando los lugares donde poner fábricas militares. Estamos produciendo fábricas a lo bestia. Cohetes de jets. Vamos a investigarlos para tenerlos. La resistencia en Polonia está subiendo bastante. Vamos a mejorar el Messerschmitt. Y voy a actualizar la producción también. Casa de nivel 3. El Stuka también ya se mejoró. Y otra cosa. Para las bombas nucleares necesito estratégicos, ¿verdad? O eran tácticos. Bueno, por si acaso voy a ir investigando los dos. De todas maneras hay espacio en las investigaciones. Vamos a investigar la siguiente mejora de pánzers anfibios. A mejorar los Stukas. Ok, ya llegó la invasión que estaba esperando. Ah, es cierto. No tomé... No defendí el puerto de Bristol. Ok. Voy a tener que hacer eso. A ver, vayan y tomen el puerto inmediatamente. De preferencia todos ataquen al mismo tiempo. Voy a asignárselo al general von Meinstein cuanto antes. Defiende aquí también. Muy bien. En el norte también ya desembarcaron. Mientras no tengan lugar donde suministrarse, es más sencillo acabarlos. Todavía aquí hay presencia enemiga, pero... A ver, captura eso. Muy bien. En algún otro lugar. No hay problema. Eh, bueno. Voy a empezar ya a poner a mis pánzers con la frontera contra los soviéticos. Creo que ya va siendo hora de atacarlos. Voy a llevar a... Al buen Guderian a la frontera. Y también a Erwin Rommel. La verdad, voy a necesitar más ejércitos porque ahora con... La anexión de Hungría a la Unión Soviética y también Rumania... Han hecho un frente mucho más grande. Necesito producir más 20 estándares. Al menos voy a poner otras 13. El Reino Unido acaba de... Resolver la máquina Enigma, pero no hay problema. No me va a atacar de momento. Bueno, la línea soviética me preocupa un poco. Va a ser bastante tardado acabar con los rusos. Incluso tienen voluntarios británicos. La carrera por Moscú va a ser larga. Voy a necesitar bastantes reservas de equipo. ¿Cómo va la resistencia? En Polonia está subiendo. Ok, creo que en Polonia vamos a tener que poner un gobernador militar. Por los otros lugares parece ser que todo va bien. En España, en la Península Ibérica va bajando. Inglaterra también está alta. Entonces vamos a poner también un gobernador militar. Bélgica también está subiendo. La verdad tenemos a Bélgica. Un buen gobernador. ¿Cuánto falta para el siguiente Panzer? 46 días. Ok, en cuanto eso esté, voy a empezarlos a producir porque quiero limpiar estas islas. También tengo que seguir entrenando más divisiones de blindados. 33 divisiones, menos 7000 tanques. Pero bueno, en 52 días los podemos resolver. Después de todo tenemos una producción bestial de vehículos. Los Estados Unidos acaban de desencriptar nuestros mensajes también. Estamos produciendo 116 tanques. Ya estamos aquí al máximo total. Y acá abajo 27. Vamos a ponerle más fábricas. Los carros blindados también ya están terminados. Voy a volver a cancelar todo esto. No me interesa pacto de no agresión. Y bueno, aquí están los más desembarcos estadounidenses. Simplemente acabamos con estas molestas divisiones que no tienen absolutamente nada de suministros. Vamos a mover unas cuantas tropas a que ayuden con el combate. Ustedes aniquilan estas divisiones. Son solamente dos. No va a haber mucho problema. Aquí también son poquitas. Bueno, estas están probando ser un poco más tediosas. Por fortuna tenemos bombardeo desde la costa, gracias a nuestra marina. Lo único malo es que nos hacen perder combustible. A ver, tú ve y ayúdalos. Ok, aquí tomaron. Pensé que habían tomado un puerto. Unos cuantos Sherman estadounidenses. Muy bien, perfecto. Son aniquilados. Excelente. Tengo que dejar en algunas cuantas guarniciones contra los posibles desembarcos. De hecho, pudiera usar estas italianas que están aquí. No se me había ocurrido. Italia me dio bastantes divisiones. Voy a ponerlas a todas en un solo grupo. Vamos a ponerlas a proteger todos los puertos. La verdad no me había pasado por la cabeza. De hecho, pensé que eran voluntarios cuando lo leí. Que solamente iban a venir a... Puede espaciarse, como siempre lo hace la IA. Pero no, me dieron las divisiones directamente. Vamos a ponerlos en todo el norte de Europa. Aquí también. De hecho, lo voy a poner a que... Ah, no, no puedo. Son 107 divisiones. Serían demasiadas. Con que defiendan los puertos está bien. Para acá no creo que lleguen los aliados, así que no los voy a poner. Bueno, vayan todas inmediatamente a sus posiciones. Defiendan bien esos puertos. No quiero más sorpresas aliadas. En la producción estamos con 3.500 tanques. Y acabamos de investigar el Panzer Amphibio. O Tanque Amphibio. Si puedo hablar bien. Mejoramos el radar. Perfecto. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Hemos avanzado bastante. Cayó toda la península ibérica. Y ya estamos en planes de atacar a la Unión Soviética. Eso sí, hay que elegir muy bien el tiempo de ataque. Porque como pueden ver aquí, ya está la temporada lluviosa. Y está todo lleno de lodo. No quiero que mis Panzers se atasquen en ese lodo. Pudiéramos atacar en invierno. De hecho, no sería tan mala idea. Ya que todo esté congelado y un suelo firme. Hay que instalarle calefacción a los tanques. Y con eso pudiéramos llegar hasta Moscú. Pero bueno, antes de despedir el capítulo. Voy a renombrar unas divisiones. Ah, por cierto. Este no... No les he cambiado el nombre. Sigue teniendo el Landstorm Regiment. Ok. Son de las buenas, de las grandes. Vamos a renombrar. Esta se va a llamar... División... Azul. Como las que mandó España en la Segunda Guerra Mundial. Y la siguiente... Se va a llamar... Panzer. Lo escribieron con H. Pero pues, sé que no la lleva. De todas maneras, lo voy a escribir tal cual lo dejaron. Panzer Red. Muy bien. Con eso terminamos el capítulo de hoy. No se olviden de darle un like si les gustó. Comentarlo y compartirlo. Y nos vemos en la próxima.